Yo creo que nosotros tenemos ahora mucho más conocimiento de la ciudad, particularmente un servidor. En términos generales creo que hay una buena evaluación del trabajo que hemos hecho. Me queda claro que falta mucho por hacer y que el gran reto es conseguir más recursos. El presupuesto municipal, por más bien administrado que esté como nosotros lo administramos y que rompimos todos los récords, de todas maneras falta mucho. Entonces habrá que trabajar más ahora de manera diferente en términos de gestionar sobre todo ante el gobierno federal.